Un manotazo de LAS lo resuelve con falta a favor del Real Madrid. Otro manotazo de Jantelar provoca la primera tangana y la primera tarjeta a Iraola por discutir con un contrario. El contrario por lo visto no discutía, Iraola discutía solo. La trilogía de estos primeros 5 minutos se cierra con una tarjeta amarilla a Coiquili por derribar a un contrario. Es su primera falta, no hay aviso previo. En 2018, Jantelar demarca la cara toquero dentro del área penalti. Muñiz Fernández no ve la agresión y le recrimina al delantero del Atlético que se ha tirado. El partido se calienta, las faltas se multiplican y a Muñiz Fernández se le nubla la vista. No aprecian o agresión de Itorotio sobre Schneider sin balón. Otra tangana. Salmamés es una caldera y en el clásico sube la temperatura. Las tanganas se han sucedido desde el minuto 1 al 90. La más larga y protestada le ha costado. La expulsión a Jeste y por elevación el partido al Atlético. El Atlético perdía por dos goles a cero. Schneider cae, el árbitro no para el juego y Geinze marca en propia puerta. Casillas va por Jeste y el 10 cae en la trampa. Muñiz Fernández no lo duda. Jeste expulsado. El Salmamés se escucha un clásico. La chispa que provoca nueve incendios es esta entrada de Amorevieta. El defensa del Atlético toca el balón, tarjeta amarilla. Sin embargo, en esta otra acción de Sergio Ramos sobre toquero, Mister Gomina señala forma. Otro codazo de Geinze sobre Amorevieta dentro del área le pilla a Muñiz Fernández pensando en sus cosas. Desde el banquillo del Atlético se protesta acaloradamente. La insaciable Muñiz Fernández se acerca en dos ocasiones. La primera para expulsar a John Vélez. La segunda para despachar a Luciano Martínez, segundo entrenador del Atlético. El despropósito es tal que el partido finaliza con un penalti inexistente de iraola sobre Marcelo lo que provoca risas y aplausos entre los aficionados rojiblancos. Hoy Mister Gomina verá el partido en su casa y comprobará que el Real Madrid hizo más faltas que el Atlético y que Sergio Ramos y Geinze se fueron de rositas, sin tarjetas y con los puntos, mientras que el Atlético pierde a tres jugadores para el próximo partido. Desde el principio del partido, pues en todas las faltas, en todos los fallones salíamos nosotros perjudicados por hacer lo mismo que lo que hacían los del Madrid. Ha sido un área pequeña, yo creo que ha sido un área anticlarísima y lo malo es que encima me ha hecho que sea la última vez que me tire y que me levante. Si él está tranquilo, pues vaya a él, ¿no? De todas maneras, si le sirve esto para mejorar, de cara a un futuro, pues ni está mal. La guerrería y la prepotencia con la que te habla prácticamente te está amenazando, ¿no? O sea, encima nos dan codazos, el codazo que le meten a Toquero, tiene el ojo morado y luego le dicen que no se tire, pero ¿qué pasa aquí? O sea, encima que nos dan de hostias, pues es que...